Este domingo 22 de septiembre, el equipo Juventud Pinulteca recibió en el Centro Deportivo Ernesto Villa Alfonso al equipo de los Cremas del Comunicaciones en un partido que convocó a más de 200 aficionados que se hicieron presentes para apoyar al equipo pinulteco. En el inicio del partido fue el equipo Juventud Pinulteca quien contó con las oportunidades más claras para abrir el marcador, pero fue con un descuido en la defensa Josefina que fue bien aprovechado por los Cremas que se abrió el marcador, bajando el ánimo del equipo local que no pudo remontar y por el contrario recibió más anotaciones. El marcador final fue de 6 a 1, siendo William el Toro Banegas el anotador del único gol para los locales. En la próxima jornada se visita a Municipal Sub-20 en un encuentro que será vital para las aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda en este torneo. Ellos esperaban tal vez una ganancia a nosotros, igual que a nosotros, pero no se nos dio esta tarde. Vamos a trabajar duro para que los demás partidos nos salgan de buena manera y ganando los tres puntos. Agradezco mucho la oportunidad y la confianza que el profe me dio para poder jugar en un partido muy importante contra Comunicaciones. Lamentablemente las cosas no se nos dieron y no pudimos sacar un resultado positivo, que era el objetivo, pero poco a poco nos vamos ahí metiéndose en el trabajo para ir ganando la confianza del profe y poder tener mayor actividad dentro del equipo. El equipo Juventud Pinulteca se queda con 11 puntos, urgido de buenos resultados. Para el bien del equipo, así como de patrocinadores y aficionados que domingo a domingo llegan a apoyar al equipo de todos los pinultecos. Para Notivision 42, con imágenes de Josué Monterroso, reporta Daisy Stein.